Los desbordes de ríos, las intensas lluvias e inundaciones en Puerto Villarruel afectaron a 250 familias de la comunidad indígena Yuki, que perdieron también sus cultivos. Los más afectados son los niños y ancianos, porque se quedaron atrapados en el lugar, informó la asambleísta Ruth Isategua. Necesitamos medicamentos y víveres de emergencia, nadie me ha dado resultado. Y ahorita va a empezar la clase y toditos van a entrar otra vez en la comunidad. Los niños de la lluvia se desfrían, algunos diarrea y vómitos atacan a los niños menos de edad y los ancianos los llevan al hospital. En el trópico cochabambino rige la alerta roja hidrológica hasta el primero de febrero, información que es tomada en cuenta por los municipios para tomar sus previsiones. Se está viendo que los municipios van a ser un compás de espera hasta que las condiciones mejoren, para poder hacer intervenciones en otros sectores. Esperemos que más adelante las condiciones mejoren para que podamos coadivar o articular alguna acción entre lo que corresponde a los municipios, las gobernaciones y corresponde también con el nivel central del Estado, para poder ver que esto se pueda hacer de manera conjunta y coordinada y se pueda mitigar de alguna manera todos estos efectos. Hasta la fecha las inundaciones han afectado alrededor de 4.000 familias, cerca de 6.000 hectáreas y la producción de cítricos, banano, yuca, piña, entre otros. Y bueno, en Sucre también existen comunidades afectadas que perdieron prácticamente el 100% de su producción. Las comunidades de la ciudad de Sucre mantienen la alerta naranja por lluvias y riadas que se fueron suscitando principalmente en los distritos rurales, donde se generó pérdidas hasta un 100% de producción. Son cinco comunidades que han sido afectadas con pérdida total. La comunidad de Viñapampa ha perdido alrededor de 46 hectáreas de papa. Ese es el mayor reporte que tenemos en el municipio de Sucre. Este sector produce alrededor de unos 250 camiones de papa. Es el mayor productor de la región en papa. Las pérdidas van desde hortalizas, papa y maíz, lo cual de momento asciende a más de 700 mil bolivianos y como una medida de ayuda se trabaja en adquirir semillas para dotar a los comunarios afectados. Lo que nosotros estamos haciendo es resarciendo los daños de acuerdo a un informe técnico. Estamos trabajando con los productores para devolverles la semilla para que ellos puedan garantizar una próxima producción.